Hoy se ve Baila yo Baila yo Hoy pa que vivir Baila yo Hola como están Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente Acá ante todo un poco y vean Esta vez Regresamos Si por dicha Porque la playa se me le extendió Esas vacaciones fueron inmensas Por supuesto Tenía que disfrutar de La playita Decimos falta Por supuesto que me hicieron mucho falta No solamente Fran y Jamie Y David Sino que bueno Todos ustedes en casita que siempre nos sintonizan a mí también me hizo muchísima falta yo no sabía qué hacer aquí sentado sin ustedes madriera me quedaba grandísimo este sillón no es en serio es en serio me quedaba jajaja usted no diga nada no nos hizo falta por supuesto mario no es que usted es la que ilumina este usted es la que ilumina el programa y las luces no ellas le ayudan a usted pues la banda como no sé como muy inspirado que es lo que era yo creo que no nos contesta contento contento porque me está pasando la gripe muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente pues acá mal incorporándose espero que no se vaya nuevamente verdad chiquita no 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 vamos a estar por un rato más pero la idea la idea es que usted disfrute con nosotros estos 30 minutos para que se quede en casita se ponga cómodo coma y y lo que siempre dejamos verdad que reparen todo lo que tengan a mano para que tomen nota sobre toda la información que tenemos para porque no solamente tenemos datos curiosos sino también mucho entretenimiento así es y porque no vamos de una vez para que usted vea lo que tenemos para el día de hoy le parece mario claro que sí vamos nuestra tica tienen más de 50 años de participar en mis universos pero le gustaría saber cuántas de ellas han destacado hoy con sólo un clic se lo contamos las frutas son deliciosas y necesarias en nuestra dieta diaria pero sabe usted cuál es el mejor momento para comerlas más adelante se lo contamos se ha preguntado que es potencial genético quiere consejos para aumentar masa muscular hoy lo investigamos y te lo contamos un ratón muy tierno nos acompañó en los ochentas y noventas quiere saber quién es en la televisión del recuerdo lo invitamos franco como siempre me deja bailar muy buena esta canción verdad y muy buena la había usted que viene para costa rica no sabía me estoy dando cuenta si a usted le gusta vamos a averiguar para que nos inviten ahí los representantes o el encargado acá en costa rica invité a un poco para nosotros ir a curir y darle todo el espacio que ustedes necesitan para curir la noche y claro pues bueno en fin mario bastante cargado el día de hoy el programa y pues con notillas ahí que se las trae hay varias ahí que en realidad me llaman mucho la atención y hay una en especial que me gusta mucho si la de las frutas bueno también me gusta mucho esa nota sobre las frutas algo muy saludable que uno debería tomar en cuenta es correcto ahí para ver cuando es el momento indicado para comer una fruta verdad cuando cuando es el tema de más adelante no hay bueno y el otro que cuál era bueno no importa dejemos dejémoslo así dejémoslo así marido yo les quiero contar o más adelante lo vamos a contar si más adelante lo parece bueno si vio los titulares ya sabe más o menos de lo que maría está hablando pero fin vamos a hacer nuestra primera pausa comercial pero usted no se vaya quédese ahí sentadito sentadita porque este programa está que se la está verdad que será por supuesto hoy no se pierda las mis costa rica que nos han puesto en la mira de los jueces del mis universo también sabe cuál es el momento indicado para comer frutas más adelante gracias por continuar con nosotros acá ande todo un poco y bueno mario está empezando y viene buenísimo verdad tenemos muchísimas cosas para contarles del día de hoy mario ya tenemos un invitado sí pero a mí está invitado no me gusta ya le dije hay que esconder este invitado ustedes saben cómo se llama no me respondan yo le iba a decir peor no si alguien sabe póngalo ahí en la página pero le podríamos decir de cariño tomémosle una foto ¿para qué? y para que la gente le ponga un nombre aunque ya sabemos cómo el nombre es tan difícil yo le pondría Pupi Pupi yo le pondría pestocín no mentira bueno en fin el programa está buenísimo y mario usted no tiene a nosotros algo muy importante sí Fran yo les quiero contar a todos ustedes los que se encuentran en casita y bueno usted también para que ponga atención sobre la hora indicada a la que ustedes tienen que ingerir las frutas para que esta el cuerpo absorba los nutrientes de la mejor manera que va a decirlo verdad porque hay un momento específico entonces para que uno se los ponga ¿y usted sabe en qué momento es? no ¿quiere que le diga o mejor vemos la nota? damos la nota bueno presten mucha atención porque vamos a ver en qué momento es el indicado es bien sabido que la fruta es una gran fuente de salud para el organismo entre los muchos beneficios este alimento bajo en calorías aporta energía, proporciona abundantes nutrientes esenciales, tiene efectos antioxidantes, ayuda a eliminar toxinas y previene algunas enfermedades un informe de la organización mundial de la salud y la organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura publicado recientemente recomendaba como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías el cáncer la diabetes o la obesidad se aconseja una ingesta mínima de 3 piezas de fruta al día y un máximo de 5 afirma investigadores del centro de investigación en nutrición de la universidad de navarra pero la pregunta es ¿cuál es el mejor momento para comer frutas? tradicionalmente la fruta se ha incluido en la dieta después de las comidas por lo general como un postre sin embargo algunos expertos apuntan que el momento más adecuado para disfrutar de este alimento es con el estómago vacío ya que esto permitiría una mejor absorción de los nutrientes y antioxidantes en algunos casos tomarla sola sin ningún otro alimento o antes de las comidas puede evitar problemas digestivos algunas personas pueden presentar flatulencia o distensión abdominal con la ingesta de fruta que se reduce al consumirla sola también sugiere que ciertas frutas ácidas como la piña se tomen al inicio de la comida para facilitar la digestión de los siguientes platos incluir la fruta en la pauta alimentaria delante de las comidas o entre horas también supone una ventaja añadida debido a su alto contenido en fibra proporciona sensación de saciedad y evitará después durante las comidas principales una ingesta desmesurada de alimentos tomar la fruta entre horas permite mantener el metabolismo activo favoreciendo la sensación de saciedad para de todo un poco, María María Matamoros muy interesante María María, esa nota acerca de cuándo debemos comer las frutas y dígame una cosa, usted aplica eso vieras que yo creo que lo he hecho inconsciente yo también porque a veces uno en la mañana como no le da chance de desayunar bien y dice bueno después como entonces dice mira hay una manzana, un banano y se lo come las fresas que no pueden faltar las fresas, las fresas, muy importante para la gente que entrena verdad todo lo que sea con semillas fresas, 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 no, 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 super importante y muy buena la nota entonces ya sabemos que antes con el estómago vacío es lo más recomendable es lo más recomendable para que absorba espero que todos en casita hayan puesto mucha atención a esta nota porque en realidad si es muy beneficiosa para nuestra salud perfecto ya saben entonces María y la piña o sea como la piña que es se sabe que se está hablando de fruta y a mí me dan ganas como nada como una fruta así bien fría ahorita ¿cuál es un fruto favorito? ay tengo muchas me gusta la que usted dice la más favorita la que más me gusta la sandía ay no lo puedo creer en serio yo también o sea los que tenemos un montón y nos dicen ay mira no creo que ya hemos hablado de eso no sé acuérdese por cierto usted que andaba más de un saludo a la gente de Guanacaste en Guanacaste una vez estuvimos comiendo sandía un montón no se acuerda hay un saludo para la gente del DREAMS para Julio ah bueno ahí es donde estamos como bonitos ah cierto ya me he tenido un saludo para toda esa gente linda del DREAMS que lo atienden a uno como bueno como que estuviera en casa verdad y esperamos que nos inviten para ir a grabar el programa si por supuesto Julio ¿qué pasa? podemos ir a hacerle una nota muy bonita en fin bueno nosotros seguimos con más del programa María y que ahorita vamos a estamos ahorita ahorita vamos a a un corte comercial corte comercial pero sabe que Fran digamos tenemos que ver un saludo de un artista nacional y tenemos que apoyar el talento nacional este no le gustaría verlo por supuesto nos vamos ¿quién es? no sé pero que tal lo vemos ahorita bueno está bien yo les quería contar pero bueno veamos no se mueva de su asiento porque al regresar le diremos consejos para aumentar masa muscular hola que tal mi gente soy Gary Centeno y quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los televidentes de todo un poco y también quiero aprovechar para dar un gran agradecimiento a la gente que apoya el talento nacional les mando un beso y hasta la próxima ¿qué? ¿qué? muchas gracias por continuar con nosotros en de todo un poco les tenemos muchísimas informaciones que vacilo bueno está súper bonito ¿verdad? todo este mes de enero y mucha fiesta ¿verdad Mari? mucha fiesta me han contado que mucha fiesta por aquí un saludo ahí para toda la gente que aprovechó palmares que ha aprovechado de la playita que se han ido de vacaciones a la montaña gracias a Dios que han aprovechado cada fiesta de turno que tienen en sus puertas verdad que gracias a Dios tenemos un país en el cual se puede hacer de todos que bonito Costa Rica y el clima ha estado súper bonito ¿verdad? esperamos que siga así yo espero que el verano continúe por mucho tiempo verdad yo también y en fin también para la gente que se pone las pilas en el gimnasio los que están empezando con ese nuevo propósito de año nuevo esta nota Mari les puede interesar si ¿verdad? no les puede no les tiene que interesar ¿cuál es? bueno han oído hablar del potencial genético si cierto del potencial genético yo he escuchado pero muy poquito y también la gente que quiere ganar masa muscular o sea que dice mira ah la gente que le es fácil ganar y a la gente que no le es fácil ganar masa muscular la gente que tiene a veces es un poco delgada ¿verdad? como su servidor acá entonces uno le da y come se come de todo la comida las verduras todo la proteína la proteína y nada entonces en la siguiente nota vamos a hablar un poco acerca de este que es el potencial genético y en este caso si será cierto o no que a veces le dicen las personas que mira es que ya eso es genética usted no saca brazos usted no saca vamos a ver si es cierto o no quién sabe y también consejos prácticos para que usted aumente masa muscular bueno ¿sabe qué? yo voy a sacar mi teléfono porque voy a tomar nota años y usted también vamos a verla voy a ponerse y 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 Algunas personas les es más difícil subir de peso o ganar masa muscular en relación a otras. Ya sea porque no se alimentan bien o simplemente es lo que mucha gente llama genética. Pero será cierto que tenemos un potencial genético. Hoy te cuento lo que investigamos. Existe un grupo de gente negativa y pseudoentrenadores que entran en debate sin sentido con la mayoría de las personas que creen que existen límites genéticos que restringirán la ganancia muscular y el rendimiento deportivo. Aquí lo que se trata es cuantificar el potencial genético, algo que es más complicado de lo que piensas. Muchos de nosotros pagaríamos por saber cuál es nuestro potencial genético exacto, dónde están nuestros límites. Si nos encontramos cerca o lejos. Si es cierto que estamos limitados por la genética o en cambio estamos haciendo las cosas mal y de ahí que nuestro avance sea tan lento. Desgraciadamente, saber con exactitud el potencial genético de una persona al 100% es bastante complejo, por no decir imposible. Hasta que la ciencia no pueda realizar un análisis genético completo y sobre todo, saber interpretarlo, nadie puede decir de antemano lo que alguien puede o no lograr. Pero lo peor no es hacer ese tipo de preguntas sobre la genética y sus limitaciones. Lo que nunca se debería hacer es pensar en cuánto podríamos crecer antes incluso de los diferentes métodos de entrenamiento. Primero, hay que entrenar y comer correctamente y luego ya veremos. Tres consejos de los especialistas en la materia para crecer muscularmente serían 3. Mucho descanso para dejar crecer a nuestros músculos. Es inevitable. Cada persona tiene unas limitaciones genéticas que vienen preestablecidas biológicamente. No todos vamos a llegar a conseguir lo mismo. Eso hay que entenderlo y tenerlo claro. Pero sí podemos hacer el esfuerzo antes de darnos por vencidos sin intentarlo. 3. Muy interesante y yo creo que, bueno, yo soy una de las personas que me he hecho esa pregunta. O sea, a veces, ¿cuándo...? Será que no tenga el potencial genético. Pero, Mari, no hay estudios que lo comprueben. Exactamente. Entonces, mejor, como dice Alecho, una vez mejor entrenemos, comamos bien, hagamos una rutina que nos... Bueno, obviamente con una ahí indicación de un entrenador y demás, pero para qué antecedernos si no sabemos. Si no sabemos si realmente podemos llegar a desarrollar esos músculos que a lo mejor nuestro entrenador personal nos ha dicho que por genética no podemos. Sí, algunos ahí que tienen esa costumbre. Hay personas también que dicen... No lo hagan más, muchachos. No, no, sigan ustedes entrenando. Y es más, ahí están esos tres consejos para que ustedes ganen masa muscular, ya sabes, dormir bien, comer bastante... 8 horas, acuérdense de dormir siempre 8 horas. Bueno, usted duerme como 12. Está tan saludable. Y ni qué decir, aquella chiquita, ¿verdad? Jamie, esa chiquita del café... Ah, no, ella sí, sí, yo duerme mucho también. Sí, sí, sí. Ah, bueno, comer proteína, carbohidratos, obviamente, asesores de ahí como un nutricionista. ¿Verdad? Y también es lo importante para el peso, ¿verdad? Si quiere ganar masa, entonces pocas repeticiones con mucho peso. Con mucho peso. Perfecto, bueno, seguimos con más, María. Hay una sección que, por cierto, nos gusta a usted, a mí. Ay, ¿en serio? Yo, creo que saber cuál es. ¿Será? La televisión del recuerdo. Sí, para todo. Hoy tenemos televisión del recuerdo. Sí, pero ¿saben qué es lo que me pasa? Que casi siempre que traemos algo en televisión del recuerdo, no sé por qué no la adivino. Y esta yo sí, esta sí ya la adiviné, pero no la vamos a contar todavía. Qué linda. Hoy les traemos en televisión del recuerdo un personaje, un ratoncito en realidad, demasiado tierno y lindo, ¿verdad? Con varias canciones famositas. Vacilón está. Que se las trae. Vacilón está, yo creo que más de uno ahí va a acordarse. Se va a sentir muy identificado. Sí, va a estar bastante identificado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a verlo? ¿Para ver quién es? ¿Quiere ir a verlo? Bueno, vamos a verlo entonces. Topo Gillo es un ratón. Topo significa ratón en italiano, pequeño títeres de la televisión infantil. Fue creado por María Perego en 1958. Su primera aparición televisiva fue en el año 1959, en el programa italiano Canzonissima. El trabajo de animación de este personaje fue famoso, como lo fue su caída de ojos, cuando le daba vergüenza o quería conseguir algo. Básicamente construido de goma, espuma y vestido de pequeñas ropas cuyo estilo fue evolucionando con las épocas, era animado hábilmente desde atrás, mientras un fondo negro ocultaba a quienes estaban detrás de la escena. En sus apariciones en televisión, Topo Gillo dialogaba con su compadre humano y contaba historias y cantaba canciones como estas. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, añebirlo con alegría. En un bosque de la China, la chinita se perdió, como yo andaba perdido, nos encontramos dos, dos. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate, ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Entre algunas de las características que ha mostrado se encuentran que Topo Gillo se consideraba un ratón pacífico, decía oraciones incluyendo las dirigidas a San Pepino. Cuando Topo Gillo apareció originalmente en televisión, sus programas fueron vistos en blanco y negro y posteriormente en color, ahora los podemos encontrar también grabados en DVD. Y a quien no lo han mandado a la camista cuando se ha ido, se ríe. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, y hay que vivirla con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse. Esa cancioncita, ¿verdad?, como que la utilizaban bastante para echar a la gente. Bueno, bueno, sí, en realidad también para... Bueno, yo no sé, porque tengo muchísimo tiempo de no salir, pero... Pero si Dios se me contó... Pero si Dios se me contó... ¿Usted nos puede ayudar, tal vez? No, verdad, ya no la usan, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado que la utilizan algunas veces para... Palmares... Como despedir a la gente, para que ya entiendan que se acabó la pieza. Palmares era fijo, ¿verdad? Y en la barra, ya ustedes saben cuál... No sé. Sí, ya ustedes saben cuál... Ahí era típico, topollillo y ya todo el mundo va migrando. Pero no solamente para esos... No sé. Apagan las luces y listos ya. Yo creo... Y mucha gente se queda ahí todavía, ya se cierra las puertas y se queda ahí. ¿Por qué sabes? Sí, no, porque había amistad. No, la verdad es que no lo fui a Palmares, de hecho yo puse ahí mi Facebook, que como había estado Palmares, me dijeron que había estado mucho tiempo. Estaba muy bueno, la verdad, a mí me tocó trabajar por ahí. La verdad es que estuvo muy bueno, a mí me gustó bastante. Sí. ¿Verdad? No, en fin, está Topollillo. ¿Usted vio Topollillo? No. Ah, bueno, sí, sí. ¿Verdad? Era su poco así, ¿no? Estaba las canciones de él, por supuesto. Qué vacilón que empezó cuando... O sea, sus primeros episodios, ¿verdad? Eran en blanco y negro. Mmm, qué bonito, ¿verdad? Topollillo. Tiene tantos años. Y ya no van a... Y uno sigue tan joven. Yo sí lo vuelven a dar, a mí sí me gusta. Me hacía mucha gracia eso que también decía en la nota, que las caras, como él se ponía rojo cuando estaba triste y no, y la gente que lo manejaba, qué cargas, ¿verdad? Qué chiva, digamos, porque antes era mucho más complicado hacer todos esos defectos. Sí, es cierto. Bueno, en fin, esto era parte de lo que tenemos en Televisión del Recuerdo, ¿verdad? Ahí pues trayendo esos recuerdos, valga la redundancia, de todas esas series, fábulas y demás, que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, pero hay otras personas que no, ¿verdad? Las nuevas generaciones, y aquí nosotros en De Todo Un Poco, pues traemos ese recuerdo para que usted lo disfrute con nosotros. Así es, Juan. Bueno, Mari, ¿qué le parece si vamos a una pausa comercial, pero para ponernos más encomoditos y porque... ¡Más cómodos! Uy, no, usted no sabe lo que viene. Uy, yo ya os quiero saber qué viene. Usted no sabe lo que viene. El tema que me gusta es que he estado esperando todo el programa. El tema es que le gusta a usted, ¿verdad? Ay, muy bien. De esto me gusta hablar. Ahora sí, ahora sí, bueno. Vamos a ir a un corte comercial, pero nosotros continuamos como a sacándote un poco, así que si usted acaba recién encender este televisor, pues vamos a ir a una pausa, pero así vea, Mari. Pero muy cortita, porque lo que viene está buenísimo. Así que quédese ahí, ya volvemos. Después de la pausa, las Miss Costa Rica que han dejado huella en Miss Universo. ¡No te vayas! Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en De Todo Un Poco. Y Fran, cuando en verdad viene una de las notas, bueno, de las favoritas, yo creo que hemos estado esperando, yo creo que usted también en Casita Mari. Más de uno. No, la idea con esa nota, bueno, es que hace pocos días se realizó este esperado concurso de Miss Universo. Así es. Y pues muchos países estaban atentos por esa representante de la belleza femenina de cada país. Y nosotros pues acá en Costa Rica también. Lo diferente que hicimos nosotros acá en De Todo Un Poco es recordar aquellas que destacaron en años anteriores que muchas veces se olvidan. En este universo, así es. Estoy seguro que tal vez más de una y uno, por supuesto, deben de tener algunas pues un poquito más frescas, pero... Y otras no, ¿verdad? Y otras tal vez no tanto. Pues nosotros tenemos un top five, en este caso de las Miss Costa Rica que han llegado más cerca y han destacado en este Miss Universo y se han puesto ahí en la mira de los jueces. Y si usted no lo sabe y quiere ahí pues con nosotros compartir... ¿Cuáles serán? Yo solo me sé... Esa y esa. Esa, esa y tal vez, bueno, no, creo que dos. Y tal vez esa. Como tres, tal vez. Bueno, yo creo que usted se va a sorprender con este top ahí para ver a estas ticas que nos han puesto en la mira y por supuesto pues nosotros acá en De Todo Un Poco queremos recordar y pues también darle valor a ese esfuerzo que hicieron en ese momento. Por supuesto, siempre hay que apoyar la belleza costarricense, ¿verdad? La belleza femenina de nuestro país. La representación de la belleza. Así es, entonces vamos a ver. Sí, 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 sí. Las mujeres entre las edades de 18 a 27 años, cada una representando diferentes ciudades de Costa Rica, compiten para representar a nuestro país por un año y participar en Miss Universo. Costa Rica ha participado en el concurso de Miss Universo desde el año 1954 y ha enviado a 59 representantes en la historia del concurso de los 60 años. En nuestro país se abren las páginas de la historia para mostrar los 50 años de la belleza costarricense expresada en el certamen de Señorita Costa Rica Universo. La participación de Costa Rica en la máxima pasarela mundial de la belleza comenzó dos años después de la creación de Miss Universo. La joven Marianne Esquivel McKenna fue la primera que asistió a Miss Universo en 1954, celebrado en Long Beach, California. Pero hasta hoy, ¿cuáles ticas han destacado en el concurso? Hasta el momento, solo cinco representantes de la belleza costarricense han podido ingresar al top 16 y al top 10. A continuación sabrás quiénes son. En la posición número 5 y en el año 2013 encontramos a la guanacasteca Fabiana Granados, quien viajó a Rusia y obtuvo el puesto 11 dentro de las 16. También de guanacasteca y con el número 4 tenemos a Silvia Portillo en el año 1984. Ella ingresó al top 10. En el año 2011 la herediana de Giovanna Solano nos alegró y puso al país en el top 10, implicándose con la posición número 6. Y en esa misma posición, solo que en un año diferente, en el 2004, Nancy Soto nos dejó un buen sabor de boca, ya que por su altura y belleza se encontraba dentro de las favoritas. Y la tica que ha destacado más cerca de ser la mujer más bella del universo fue Mariana Esquivel en el tercer año de la emisión de 1954, obteniendo el cuarto lugar entre las finalistas. ¿Cómo pasan los años y cada vez más nos alejamos de esa posición tan anhelada por nuestras ticas? ¿Será que se debe hacer algún cambio? Bueno, pues bastante ahí estuvo... Se las trae ese top 5. Es correcto, se estuvo ahí pues bastante informativo el hecho de que Mariana Esquivel en 1954, esta fue la primera tica que nos representó en este concurso, creo que fueron dos años después de que empezara y nos dejó muy bien. Entró entre las 16, después entre las 10 y pues estuvo ahí entre las finalistas. Mi top, bueno, era diferente, bueno, y ahora ella quedó de primero. ¿Verdad? El top 5. Yo no sabía, qué interesante. Joana Solano, que por cierto nos ha destacado bastante ahorita en México, que se encuentra como presentadora de un programa top 6. Yo debo confesar algo, cuando empecé a ver esto de los concursos y demás, una de mis favoritas siempre fue Nancy Soto. Ah, sí, por supuesto. Me parecía muy guapa. Muy guapa. Exactamente. Una digna representante de la yesa costarricense. Muy alta. Un concurso de semejante prestigio, por supuesto. Ahí también Guanacaste tenía dos representantes en este top 5. Fabiana Granados también, una mujer guapísima. Sí. El rostro de ella. Fabiana entró entre las 16, ¿verdad? Estuvo en posición número 11. En Rusia, sí me acuerdo. Ajá, en Rusia. Y después se fue esta otra guanacasteca, Silvia Portillo. Silvia Portillo. Que ella también nos entró entre las 10. Este fue otra guanacasteca que destacó en el Miss Universo. Y para cerrar ahí, también, ¿qué más teníamos por ahí? Hay unas que hicieron mucho, mucho. ¿Mucho qué? Mucho alarde. Sí, sí. Mucha bulla. Y no llegaron ni siquiera a estar entre esas 16. Bueno, en fin. Y pues no quiere decir que no sean guapas, pero igual no se dio la circunstancia y no se pudo. Es que ¿sabe qué es lo que yo creo, Fran? ¿Qué? Que Costa Rica, bueno, en fin el concurso debería buscar mujeres que de verdad tengan el potencial para representar la belleza de la mujer costarricense en el Miss Universo. Una mujer que yo creo que tenga las cualidades para que clasifique. Exactamente, porque la competencia está muy dura y pues cada año llegan ahí las seleccionadas por cada país guapísimas. Por supuesto. Increíble, bueno, ahí la nota cerró diciendo que cada vez nosotros estamos más alejados de esa posición tan adelada, ¿verdad? En este caso para nuestras chicas. ¿Qué está pasando? ¿Habrá que hacer algún cambio? Pues eso lo sabrá la gente que organiza este concurso acá en Nuestro País Imán y nosotros seguimos con más y ahora que estamos hablando, cambiemos de tema, mejor. Ya empezamos con... No, no, no. Este, ahí un saludo para todos los organizadores de Miss Costa Rica y un saludo para la actual también y también para el Miss Universo. En fin, si nos está viendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. En fin, nosotros continuamos... Salud para todos los missólogos de Costa Rica también. Sí, es cierto. Porque ellos también son muy importantes porque los apoyan, de cierta manera. Que a usted la quieren mucho, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos ellos también por los momentos en los que me apoyaron. Cuando representé dignamente a Costa Rica. Así es, a usted la quieren mucho y bueno, ellos tienen sus puntos a favor ahí y saben por qué pues tenían el apoyo con usted, Mar. Ay, gracias. Así es, yo se los recomiendo. Tienen ropa chivísima, tanto de hombre como para mujer. Así es correcto también porque aquí la muchacha que presenta, se ve así. Jeans, ahora trajeron jeans. Vean chicos, aprovechen. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya yo me siento complejo ya que volvió Mariamalia a este. Y la cita es el próximo marzo. Por supuesto, el próximo marzo es a las 8 de la noche por Canal 12 de Telecable. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Besitos. Ay, venimos a ver su bracito que está mal. ¡Suscríbete al canal!